ok este es el vídeo número 135 del curso de let seguimos adelante ok en el vídeo anterior explicamos cómo trabajar con el componente de pestañas el componente taps que es especializado en esa tarea a continuación trabajaremos utilizaremos el componente card también perteneciente a la categoría de layout un componente card dice aquí es una tarjeta basada en el enfoque material design un panel con un borde levemente redondeado bueno las esquinas de del componente por ejemplo a ver pensemos en este caso estas esquinas son redondeadas aquí también genera una mejor vista tenemos este ejemplo ahí está el componente básicamente se muestra en un rectángulo a ver este rectángulo está si es la tarjeta en sí tiene un contenido hay dos botones básicamente se utiliza una tarjeta donde el content es un container y tiene una columna y ahí hay una lista bien tiene una apariencia agradable esta sección vale entonces podemos cerrar estas dos pestañas y creamos la carpeta card ahí dentro como se trata de un módulo creamos este archivo y en el mismo github desktop escribiremos aquí inicio bueno también creemos el archivo tenemos demo 0 1 podríamos indicar tarjeta en español vale un cómic que indique aquí inicio demostración del componente cart control enter control p todos los días tenemos nuevo contenido en el repositorio en github ok vale entonces hagamos lo siguiente empecemos a decir aquí import flet as flt después importamos desde flet perdón from flet importamos todos los elementos creamos la función creamos aquí main recibe un parámetro de tipo page ahí está le podríamos indicar un título tarjeta cart ejemplo así está bien creemos la tarjeta cart si creamos un objeto cart cuyo contenido entonces content va a ser un container y ese container tiene también un content el content en este caso es un column esa columna aquí indicamos la apertura y cierre de paréntesis rectangulares para el contenido del container ok entonces un link style recordemos que en vídeos anteriores trabajamos con ese componente es apropiado a abrir paréntesis y cerrar casi enseguida entonces al extremo izquierdo podemos establecer un icono aquí sería esto está mal icon punto algo ya está el title es un es un componente tipo etiqueta text text de enchanted night hell y tiene un subtítulo subtitle text music by julie gable es no nunca he sabido de esta canción a ver ok es fairytale no la conocía la verdad listo entonces después de este tile viene un row un row abrimos paréntesis esto quedó mal escrito tan listo y ahí vendrían dos botones entonces text button by tickets esto lo podemos quitar esto lo podemos quitar y luego viene el otro botón texto botón list tenemos esto en minúscula by tickets tickets y aquí sería list nos faltaría después de esto es decir a like man es que vamos aquí en ok cierra cierra este tamaño es del container a ver parece que sí entonces es el cierre aquí es el container el container listo es el colon ya está width width 400 y el padding 10 ok aquí falta cerrar algún paréntesis bueno parece que no ya podríamos decir page y agregamos la tarjeta a la página a través del método at comprobamos que este sea el archivo que se pasa como argumento al comando python target main así está bien listo entonces intentemos ejecutar esta aplicación nos vamos a cart nos vamos a demo 01 tarjeta punto p y aquí está el resultado aparece el título aquí está el icono este es el link style el texto principal un subtítulo y aquí están los botones en apariencia en colores a mi parecer se ve bien estos botones pueden tener eventos asociados listo ahí está entonces este componente sabemos tiene contenido elevation margin esos tres atributos recordemos que este framework de desarrollo de aplicaciones aún está en proceso de creación aún así es funcional listo entonces dejamos hasta aquí otro cómic que diga vista de una tarjeta en una aplicación en una aplicación control enter control p hasta la próxima 21 21 20 21